El mundo es de cambiar para ir a un futuro ideal En donde no reine el mal lo haré con decisión El mundo lleno de esplendor es mi ilusión Con temor iba mi corazón sin poder el futuro esperar Sin pensar ningún aliento me podría animar Pero un día te conocí y encontré motivo para vivir Con tu ternura e ingenuidad conocí la verdad Frotando en mi un anhelo El mundo es de cambiar Quiero ver que podrá llegar un nuevo amanecer Pues a tu lado sé que mi futuro no es oscuro Cambiaré, pues hoy sé que lo lograré Junto a mí vas a estar Abre tus alas, ven, un mundo donde reine el bien Hay que lograr